transmitiendo en vivo directo desde los ángeles california por la unión americana el resto del mundo pero en esta vez estamos transmitiendo desde las vegas nevada así que hoy estamos llegando preparándonos para los premios latin grammy el día de mañana a partir de las 5 de la tarde ahora los ángeles no se lo pierdan los esperamos hola saludos chicos qué andan haciendo ustedes por acá imagínate todo lo que lleva por ahí no se crean eso no se crean solamente es pura publicidad la que están haciendo vicente gil para la gente bonita de españa que están comunicando ahorita muchas gracias un abrazo también para todos ustedes gracias por acompañarnos casi son como las 8 de la mañana para ti vicente no no Páganos como 30 dólares y te lo vales Pero bien pagos ¿Llegamos que llevan como barra libre? Pero si te pagan como 10 dólares Llegamos a París Llegamos a París Aquí viene House Kitchen 8.24 Vicente para que tú te recuerdes en tus viajes a Las Vegas Que por cierto Muchas felicidades estuvieron muy bien en la entrevista del día de ayer Salud para la gente bonita Por Suiza que nos está acompañando También Lisa Lisa White Es el primer hotel que Muy icónico Totalmente diferente Esto es algo distinto ya Digo Vicente Y enfrente este hotel favorito se llama Coco Poli Mira el tope de París Es el tope de París Pero arriba hay un prestado No un prestado pero es como un mirador Ya esta es una adaptación totalmente diferente Mañana no se lo pierdan a partir de las 5 de la tarde de Los Ángeles por Univision No se lo pierdan a partir de las 5 de la tarde de los Ángeles por Univision No se lo pierdan a partir de las 5 de la tarde de los Ángeles por Univision ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Ya? Yo la masquerina me tiene leche ¿Qué? ¿Es el hotel para el hotel? Sí Es el hotel porque es tan grande Sí Me encanta Sí Eso sí ¿Tú? 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 Sí 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 Esto es la tienda de cubrejolas ¿no? Sí 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 ¿Bien? Sí 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 Si Ya Se pasa bonito, disfruten el resto del día que les queda.